Cada día que pasa, tengo un amigo más ¡Cara de barro! ¡Qué última cara! ¡Braulio y el oso! ¡Y mucho más! Cada día parece una oportunidad ¡Más que fantasía! ¡Ritmo y alegría! En el parque nos vas a encontrar Esta es la llave para abrir tu corazón ¡Berebo! ¡Berebo! Lleno de sorpresas e imaginación ¡Berebo! Cada día que pasa, tengo un amigo más ¡Berebo! 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 En el parque nos vas a encontrar ¡Berebo! 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 Gracias.